Pues Anton Roberto, a ver, vamos a hablar de la siguiente noticia. Dice, Moncloa prevé una participación histórica del 70%, el 23J, y de 2 millones de votos por el correo. Dice, las encuestas internas del Partido Socialista para el 28 de mayo fallaron tanto que el PSOE dijo, basta, la campaña de las generales será distinta, no vamos a ir a salto de mata por los trackings, aseguran en Ojetid, fuentes del Partido Socialista. Entre quienes se encuentran muchos dirigentes que incluso se resisten a conocer los resultados para no contaminar la hoja de ruta. El único dato que interesa es la piedra angular de las elecciones generales del 23J, la movilización del votante progresista. Habida cuenta de que más de un millón de votantes progresistas se quedaron en casa y esta cifra podía doblarse en las elecciones generales, según los peores presagios de los socialistas. Y es que en el terreno de la movilización donde se registra el dato que está insuflando cierto optimismo en el Palacio de la Moncloa, donde los cálculos de participación para el 23J se situarían por encima del 70%, una cifra histórica. En el círculo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía en que esta alta participación les beneficie, aunque admite que alberga dudas. Históricamente se ha vinculado la alta participación con buenos resultados para la izquierda, cuyo votante más abstraccionista y rezagado es el único en activarse y más proclive a quedarse en casa, según estas encuestas. Pero claro, lo peor de todo, Roberto, estamos hablando, y es un tema que usted conoce muy bien, es que se prevén más de dos millones de votos por correo. Si el voto por correo es muy alto, si el voto, según ellos, también es muy alto, ¿podemos tener alguna sorpresa desagradable? Bueno, vamos a ver. Primero, me ha puesto una cena con los señores de Moncloa a que, ni de broma, llegan al 70%. Calcula lo que calculan los mejores estudios sociométricos para el 23J es en torno al 66-67%. Así que, primero, me ha puesto una cena. Segundo, bueno, vamos a ver el tema del voto por correo, porque el voto por correo no solo es ya lo que todos venimos diciendo, es que hoy nos hemos enterado de lo inimaginable, aunque con esta gentuza, esta chusma, estos delincuentes, estos forajidos, porque son unos auténticos forajidos, es que les da igual todo. ¿Sabe usted que el señor Marlaska ha destituido al jefe de la UCO, de la Guardia Civil, que había descubierto todo el fraude de voto por correo en Mojácar, y él es el que llevaba la unidad para garantizar el, digamos, el que no se hacían trampas en el voto por correo? O sea, que hoy lo han destituido al jefe de la UCO. Lo han destituido. Interprétenme usted eso. Pues, hombre, la verdad, que aquel que lucha contra el delito, aquel que tienes que premiar, lo destituyes es porque no quieres que determinados delitos sean descubiertos. Y seguramente que esta gente quiere o no quieren que determinados delitos electorales sean descubiertos, don Roberto. Bueno, pero no sea usted, no hable usted en clave. Vamos a hablar en Román Paladino, en el que suele el pueblo hablar a su vecino. Bueno, se está diciendo por activa, por pasiva y por el revés, excepto en los cuarteles de mando del PP y de Vox, del voto por correo, y ahora lo hablaremos, de qué manera se puede falsificar. Por lo tanto, no estamos hablando de delitos en genérico. Estamos hablando de que el responsable principal de vigilar la honradez de estos o de perseguir la falsificación del voto por correo lo acaba de echar el señor Marrasca. Y eso, bueno, eso es de ser un auténtico forajido. No es el jefe de la Guardia Civil, es el jefe de una banda de mafiosos y de forajidos. Y les da igual. Lo que no entiendo, bueno, ha pasado muy poco tiempo, pero yo espero que el señor Feijó y el señor Abascal pongan el grito en el cielo, porque si no ponen el grito en el cielo, pues van absolutamente de costado. Ya hay encuestas que les están dando que pierden, pero la encuesta última que yo conozco, que no se va a publicar, creo que hasta el lunes o el martes, pero de toda confianza, es que han bajado de ciento en mes y medio, han bajado de 187, la suma PP-Vox, a 178. Es decir, que tienen un margen de tres escaños para la mayoría absoluta. Bueno, es una cifra verdaderamente irrisoria. Ya la veremos cuando la publiquen de aquí a nada de tiempo, que esa es una encuesta ciento por ciento fiable. Entonces, fíjese lo que va a ocurrir. El voto por correo, primero, ellos dicen que van a ser dos millones. No van a ser dos millones, van a ser más cerca de los tres, probablemente el 2,8. Pero fíjese, fíjese, el otro día, Michavila, que yo siempre le critico porque es el tezano del PP, pero bueno, es un gran profesional cuando quiere. La prueba es que acierta siempre el día antes de las elecciones. No un mes antes, pero el día antes acierta siempre. Bien, pues ha hecho una encuesta, no sé si la han encargado o simplemente la han hecho porque sí, del voto por correo. Y entonces, lo que pasa es que la han hecho en Madrid y eso, digamos, está un poco sesgado, naturalmente. Pero bien, han estado preguntando a la gente que depositaba el voto por correo en las oficinas por correo que a quién iban a votar. Y el 70% votaba a la derecha, según esta encuesta de Michavila, que en esta no tiene por qué engañarnos o engañarse, porque sería pegarse un tiro en un pie. De este 70%, un 40% votaba al PP y un 30% a Vox. Bien, fíjese usted ahora lo que puede ocurrir perfectamente, que por eso además en Moncloa, que son malos, son los forajidos, pero tontos no tienen un pelo. Bueno... Roberto, hago una cosa. A ver, gírese un poco a su izquierda porque se está saliendo de pantalla. Gírese un poquito la cabeza. Ahí, ahí, ahí. Quédese perfecto. Ahí, bien. Bueno, fíjese, el otro día, una cosa que la gente no sabía, los que hayan visto el programa del hormiguero, que no se ponía. vamos a ver. vamos a ver.